hey qué tal amigos cómo están hoy estamos aquí de regreso con otro vídeo por este canal el día de hoy amigos vamos a visitar una laguna que se encuentra en la comunidad de naranjal poniente y ya vamos a arrancar el viaje estoy acompañado con mi amigo el alan estamos yendo ya de una vez a naranjal poniente ahora te voy a dar unas tomas amigos y ya cuando vean ya estamos allí en naranjal hoy nos hemos encontrado con unos monos una manada de monos este ya me compro el mundo amigos hemos llegado a la laguna cojo mil aquí que se encuentra antes de llegar a la comunidad de naranjal poniente ahorita vamos a entrar en esta desviación en este camino para llegar hacia la laguna ya hemos llegado aquí en la laguna cojo mil bueno amigos vamos a ir a tourizar un poco con la balsa una balsa de madera vamos a ir acá a tourizar la laguna cojo mil acompañan a mi amigo saulo que nos vino a acompañar acá para visitar la laguna cojo mil hay unos camaradas de que están pescando cuando ya cayó carnal hay amigos y pescaditos de acá en la laguna ahí están los pescados acá vamos a ir a dar la vuelta a ver si no nos come un lagarto estamos viendo amigos con esta balsa que está hecho de madera puedes estar acostado acá puedes estar acostado acá pero cuando veas llegas al otro lado de la laguna vamos a ver si no nos vemos lo que está pasando aquí para nosotros vamos a estar escalando en la laguna perdón ahí vamos a ver si no nos vemos un gran punto de vista vamos a ver si estamos aquí a ver si nos vemos la última vez simbola hasta la Janela para poder hacer un gran punto de vista que nos vemos la gente vamos a ver si nos vemos la pierna Bueno amigos, ya he terminado de turistiar con la canoa Hoy estamos viendo a la isla, así le estoy puesto por nombre Vamos a ir caminando porque hay otra desviación que según que puede decir con motocicleta Pero pues nosotros venimos a conocer, a turistiar un poco Vamos a ir caminando para conocer, para ir viendo más la naturaleza y el paisaje Bueno amigos, vamos a tomar un pequeño descanso porque la verdad está un poquito lejos para ir a la isla Ya caminamos en la mayor parte, porque desde que estábamos ahí se veía tan cerca Pero pues ahorita vemos que es tan lejos Me está comentando el amigo Saulo que aquí era una corrental Donde venía el agua desde esa parte Pero me está comentando que dejó de venir el agua por acá Y la basura pues obviamente se quedó estancada acá Entonces ahorita vamos a estar caminando entre las matas de tinte Si se le conoce, las matas de tinte Toda esta parte está llena de matas de tinte Es bonito todo así alrededor cuando estás caminando Y recomendación amigos, si quieren venir Salgan una camisa de manga larga, pantalón Para que no sucedan accidentes como por ejemplo rascones Como por ejemplo este que me acaba de pasar Les puede ocurrir estos accidentes amigos como rascones Pueden ocurrir estos accidentes Así que todas las precauciones Y amigos los espinos provienen de esta mata de tinte que ya está seco Aquí pueden ver los espinos que hay Y el paso de tiempo cuando ya van quedando ya más viejos Se van cayendo en el suelo Y por eso dejan sus espinos Pero aunque estén viejos amigos Pero si puede ser un peligro Porque se te puede meter en la chancla O te puede punzar el pie Bueno amigos Hemos llegado ya por fin A la isla Miren pueden observar Que belleza amigos Si la verdad si costó un poco venir hasta acá Pero vale la pena amigos Porque vas disfrutando de todo lo que tú estás viendo Y se siente este aire amigos Que es bien fresco Se siente el airecito fresco Miren ahí te acabo la piedra para que te puedas sentar Aquí Ustedes pueden buscar la isla por esta mata Pueden guindar sus hamacas acá amigos Pueden traer sus hamacas Sus sillas para disfrutar un rato El aire fresco que hay aquí Bueno amigos no sé si alcanzan a ver Nos quitamos desde allí Y dimos toda la vuelta alrededor a la laguna Hasta llegar acá Pasamos el sendero amigos Y llegamos todo a la orilla Caminamos hasta llegar hasta acá Bueno amigos Vamos de regreso ahorita Ya disfrutamos en un momento Estando aquí en la isla Ya hemos grabado este En algunos videos también Por si no nos siguen en Facebook Pueden ir allá Que está en la descripción Solo le dan click Y se van a nuestras páginas de Facebook Para que ustedes puedan ver los videos Que acabamos de grabar aquí Bueno amigos Ya hemos llegado aquí En donde estábamos paseando en la canoa Hace un rato Ya hemos vuelto a llegar acá Ya hemos caminado Y en verdad este Se siente en las piernas Este Un poco el cansancio Pero eso es bueno amigos Porque sin necesidad de ir al gym Ya tienes buenas piernas Estoy muy conforme con todo lo que he visto Con la naturaleza que está conectado con esta laguna Y en verdad amigos es muy bonito Vengan a visitarlos aquí Saquen un fin de semana Vengan con su familia Con sus amigos Con su pareja Vengan amigos a visitar acá la laguna Jocomil Aquí están las canoas Para que ustedes puedan pasear un rato Bueno amigos Ya hemos llegado aquí En la entrada principal Ya hemos llegado Este En la verrat Y me gustó mucho estar aquí En la laguna Jocomil Que se encuentra Antes de llegar al poblado De Naranjal Poniente Y en verdad amigos Es una experiencia única Vengan acá a visitarlo Traigan a su familia A sus amigos A los que ustedes gusten amigos Solo que Ojo Una recomendación amigos Si vienen Y traen alimentos O algo así Cosas que Generen basura Hagan el favor De De Recoger su Su basura Dejar limpio El área Que ustedes utilizaron Es una Recomendación muy importante Amigos Porque así como Ustedes disfrutaron Del limpio Que está la laguna Hagan que otras personas Lo disfruten Así de la misma manera Que ustedes lo hicieron Traigan su Bote de basura Una bolsa Para llevar toda la basura Y Por favor Dejen limpio Su área Donde ustedes Utilizaron Me gustó mucho Estar aquí En la laguna Jojo Mil Y en verdad amigos Vengan Los invitamos Bueno amigos Es todo el video Espero que les haya gustado Y si fue así Saben que me pueden dar un like Y suscribirse al canal Que Gracias ya llegamos A los mil suscriptores Estoy muy agradecido Con todos ustedes Porque se han suscrito Al canal Sigan Dando like A los videos Que vamos subiendo Para Seguir subiendo Más contenido Así que amigos Nos vemos En la próxima Chuu